Amigos de Tu Sabor Deportivo, seguimos aquí en nuestra cobertura desde West Palm Beach. Esta vez nos encontramos con un amigo de la casa. El año pasado lo entrevistamos en Juego de las Futuras Estrellas. Y también en la Serie Mundial, Jainer Díaz. Jainer, siempre un placer hablar contigo. ¿Cómo tú estás, mi hermano? El placer es mío realmente y gracias siempre por el apoyo, tú sabes. Serie Mundial del año pasado, luego de ahí fuiste a jugar invierno. Cuéntame esa experiencia en el invierno luego de haber probado las mieles de Grandes Ligas. ¿Qué te digo? Eso me ayudó a ir un poquito más relajado, con más experiencia, con más desenvolvimiento. Tú sabes, solo Dios controla, bueno, tú controla lo que tú puedes hacer en el terreno y cosas así, pero hay cosas que van más allá que quizás se salen de tu mano, tú sabes. No tuvimos el mejor resultado, pero eso en la confianza y el desenvolvimiento, eso me ayudó bastante realmente. Y en esta temporada del Béisbol Invernal, ¿aprendiste algo nuevo, trabajaste algo en especial para venir preparado al Spring Training? Realmente, no que aprendí algo nuevo, sino que puse en práctica algo nuevo que había aprendido en la Serie Mundial, tú sabes, o en mi experiencia en Grandes Ligas. Y lo puse en práctica y es algo que me sentí bien, poniéndolo en práctica. Y me sentí allá con el feeling de que yo puedo jugar allá arriba. Y esta temporada, desde el principio, estabas aquí en Spring Training con los Astros de Houston. Ellos te han dicho ya que te vas a quedar el camino completo. No, no he tenido ese acercamiento sobre eso, simplemente no me estoy enfocando en eso realmente. Me preparé bien en la temporada muerta, estoy aquí, me siento bien, siento que trabajé bien, me siento. Yo voy a dar lo mejor de mí y ya eso queda en manos de Dios y en manos de ellos. Y estás muy cotizado como receptor, estando en tu defensa y también que tienes buena ofensiva. Sí, sí, gracias a Dios, pero tú sabes que uno más al nivel que yo voy, o sea, voy subiendo, uno nunca termina de aprender, uno nunca termina de aprender y mejorar. Yo vengo todos los días temprano aquí y trabajo algo nuevo porque mientras más cosas tenemos en nuestra agenda, es mucho mejor. Muchas gracias, Yainer, y mucha suerte. Gracias, mi hermano, gracias. Yainer Díaz con nosotros en Tu Sabor Deportivo.